¿Cómo se llama la hija de Jackie Chan? No lo sé. Maru Chan. ¿Tú sabes por qué lloró el moquito? No, no sé. ¿Por qué se lo sonaron? ¿Qué pasa si juntas a la mole con Hulk? No lo sé. Mole verde. Traigo una naranja. ¿Te la pelo? Sí, y también la naranja. ¿Por qué los changos no van a las fiestas? ¿Por qué? Porque son pachangas. ¿Tú sabes qué dijo un ciego en verano? No lo sé. Ojalá lloviera. ¿Dónde compra a Goku sus pantalones? No lo sé. En Super Saiyajins. No. No.